¡Suscríbete! Pero esta reunión puede cambiar nuestras vidas Mira, no podemos mostrarnos débiles Y menos ahora, con la prensa encima Que sí, hombre, que sí, ya lo sé Lo que pasa es que tenemos que parar la producción de esos fámacos Tenemos que ser mucho más rentables Y lo conseguiremos Ok Confío en ti, ¿eh, Gaby? Oye, voy a tener que dejarte Ya llego tarde a la reunión Quedan ocho minutos y todavía tengo que pasar por casa Suerte Ok, venga Joder Sí Hola Hola, Carlos Hola, ¿quién eres? Mario ¿Qué Mario? ¿Nos conocemos? No Levanta la balda de la luz ¿Perdona? Levanta las luces, Carlos Ahora No es una broma Oye, ¿por qué no te vas a tomar por culo y me dejas tranquilo? No Porque sería una pena que esa corbata roja se manchara Ya Oye, no es la primera vez que me siguen por la calle, ¿sabes? Carlos Carlos, encima de ti hay un Makuto con una bomba conectada a un teléfono Tres tonos y el móvil la activa Levanta las luces Ahora No Vale, 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 vale Sal呢 El Del ¿Estás seguro que quieres hacerlo, Carlos? ¿Qué quieres? Que veas que el mundo no os pertenece. ¿Estás preparado para la segunda prueba? ¿Qué? ¿Por qué dejasteis de fabricar el Tomaril? No sé, no sé. El Tomaril, Carlos. Responde. No lo sé, ahora mismo no sé lo que... Tomaril. Carlos, el Tomaril, ¿sabes de lo que te estoy hablando? ¿Por qué lo habéis quitado del mercado? ¿Por qué? No lo sé, supongo que estaba perdiendo eficacia y se estaban acabando los recursos. No lo sé. La verdad, Carlos. ¡Joder, esa es la puta verdad! ¡Para, para, joder! ¡Para, para, para, para! ¿Por qué no ganábamos lo suficiente? Prueba superada. ¿Quieres dinero, no? ¿Es eso lo que quieres? Guárdate el móvil en el bolsillo. ¿El móvil? Que te guardes el puto móvil en el bolsillo, Carlos. No me gusta repetir las cosas dos veces. El Tomaril, hay personas que lo necesitan para vivir. Mi hijo lo necesitaba. ¿Vosotros lo habéis matado? No, no sé. Tu familia vive bien, ¿verdad? El pequeño Quique. ¿Y qué me dices de Rosa, tu mujer? Eres un hombre con suerte, Carlos. A mí me lo habéis arrebatado todo. Esa es la cara que puse yo. Cuando fui a la farmacia ya no quedaban medicamentos. Esa cara, esa agonía reflejada en tus ojos. Deja mi familia en paz. Tú no sabes con quién estás hablando, hijo de puta. Claro que lo sé. Va a entrar alguien. Tapa el makutu y no hagas ninguna tontería. Tres tonos, Carlos. Solo tres tonos. Depende de ti. ¿Vas para abajo? Carlos. Sí, perdona. Para el garaje. Habla con ella. Pero nada de colgar. Hace mucho que vives por aquí. ¿Perdón? No, que te he visto varias veces. Y trabajas por aquí y vives por aquí. Ah, sí. Trabajo en el hospital. ¿En el médico? No, administradora. ¿Te encuentras bien? Sí. Es este maldito ascensor que tarda demasiado. ¿Qué calor hace aquí dentro? Habla con él. ¿Mucho trabajo? ¿Trabajo? Me llaman para una urgencia en una oficina del décimo y no hay nadie. Se le han ido a la playa. Odio la playa. No puede ser. ¿Cómo dices? La oficina del décimo era de mi padre y falleció el mes pasado. Él no... No te ha podido llamar. Está muerto. Lo siento. Mi mujer también ha fallecido hace poco. ¿Crees que es casualidad que estén ahí contigo? Intentas convivir con ellos, pero no el fondo... Deja de mirar a la cámara. Diles que ha sido culpa tuya. Díselo o se acabó. Díselo. Creo que... ¡Joder! ¡Para, para, para! ¡Ellos no tienen la culpa de nada! ¿Tranquilo? Lo siento. Lo siento. Yo no... De verdad, no. Lo siento. La próxima llamada será para ti, Carlos. Pregúntales si tomaban algún medicamento. ¿Tu padre y tu mujer... ¿Tomaban algún medicamento? Mi mujer tomaba las pastillas verdes todas las mañanas. ¿Por qué? ¿Pastillas verdes? ¿En una caja blanca con las letras verdes y el símbolo de un elefante? Uh-huh. Tomaril. Yo se las daba a mi padre cada mañana, pero un día dejaron de existir. Los médicos decían que habría una solución, que tendríamos algo mejor. Pero a los cuatro días yo estaba enterrándolo y nadie me dijo por qué. Sí, eso mismo me pasó a mí. Tomaril. Carlos. Veréis. Trabajo en una empresa farmacéutica. Los últimos años hemos parado la producción de varios fármacos porque... ¿Por qué qué? Porque no ganábamos lo suficiente. Y lo siento, de verdad. Yo os voy a recompensar. Pero ahora mismo tengo un hombre que me está hablando por aquí. ¿Me estás diciendo que mi mujer ha muerto porque tu puta empresa no ganaba lo suficiente? Es cierto que no es que yo te voy a morir. ¡Hijo de puta! Trabajo en una empresa farmacéutica. Ya tienes lo que querías, ¿no? ¿Vais a parar de mentir? No dependes solo de mí. Pero te prometo que haré lo que puedas si dejas tranquila a mi familia. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Cariño, ¿qué te ha pasado? No sé, no. Carlos, ¿te encuentras bien? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? Nos has dejado una nota para que bajáramos al garaje. ¿Qué? ¿Eh? ¡Carlos! No soy como vosotros. Espero que hayas aprendido la lección, Carlos. Hablamos otro día. Jejeje. Un abrazo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.